Venga, 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 necesito mis cositas, necesito mis cositas Vale, el de arriba dormido... Oh, que viene uno, viene uno, viene uno, viene un puto enemigo Vale, al que hemos disparado está ya dormido en el tejado y sin haberlo deseado me ha salido un pareado Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 y aquí continuamos Justo donde lo dejamos en el vídeo anterior, este Metal Gear Solid 5 Encontramos por fin al Dr. Emmerich y ahora tenemos que intentar salir de aquí Vale, vamos a ver donde hay una salida ya que esa me la marca como bloqueada, no me deja pasar Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, a ver por aquí Sí, esta, esta Na raíz gracias quien mePréjo, no念as No, venía dos años atrás, hemos invito a ese equipo nuclear deOME al 총o de la Mora Base Eso era una rusa, eran defensores, asíimporte que era la支 one中 de Cipher Fue en efecto de Emmerich, los trajaron allí Él ha estado governmentado desde hasta el momento En el mundo trabajando con Cipher No tenía ni idea, pensé que la inspección era real, lo juro Si alguien se lo culpó, es tú Snake, no deberíamos haber tenido ese nube Esa es la razón por la que la base madre fue destruida Que nos eche una manita, si nos apañamos un poco bien Vale, hay que tener cuidado, porque esto está lleno de enemigos y puede que algunos sean francotiradores Me quedé sin silenciador, vamos a pedir ahora mismo que nos traigan cositas de regalo Venga, y tú calladito, eh, Mary Venga, 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 necesito mis cositas, necesito mis cositas Vale, el de arriba dormido, oh, que viene uno, viene uno, viene uno, viene un puto enemigo Vale, al que hemos disparado está ya dormido en el tejado Y sin haberlo deseado me ha salido un pareado, así que genial Quizás debería intentar ir a noquear a aquel En lo que me llegan los suministros Lo que espero es que no se me vaya No, 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 que sí, que sí, que ya me lo llevo, no seas pesado, colega No seas pesado, anda Espera Tira esto, tira esto, tira esto Antes de que se vaya Mierda, no lo oye, no lo oye Vale, vamos corriendo por los suministros, rápido, rápido, rápido Vale, venga, recogemos esto Encargamos otra vez con el buen hombre este Con el señor Emerick Y nos lo llevamos Vale Vale, ya estamos de nuevo a tope A tope de munición A tope A tope de silenciadores A tope de power A tope de todo Así que, genial Vamos a subir aquí Porque creo que tenemos unas buenas vistas Para Hacernos un poquito con el control de la base A este nos lo llevamos Perfecto El helicóptero nos espera Pero quiero ir Seguro de lo que hago O sea, quiero ir cuando sepa Que puedo ir No de otra forma, claro Vale, aquí hay dos enemigos que Me jorban un poco Es el que tenemos ahí delante Y este otro que está aquí Entonces Vamos a bajar a Emerick Y vamos a ir por debajo Venga, vamos Vamos Creo que lo podemos meter aquí Qué pena no poder entrar Vale, lo dejamos aquí Y ahora Vale Muévete Amigo, muévete Por favor Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Muévete Venga, ven para aquí Ven para aquí Ven para aquí Espero que venga por aquí Mira, tenemos otra caja de suministros Ahí que tenemos que hacernos con ella Se va, se va, se va, se va Vale Pues si se va A ver por dónde cojones va este hombre ahora Oye, tío Individuo Individuo Pero qué puñetas está haciendo, tío Tío O vienes o no vienes Pero haz algo Muévete ¿Por qué no vienes aquí, tío? Aquí Aquí te quiero ver yo Aquí es donde te quiero ver yo Vale Parece que no hay nadie cerca Vale, perfecto Te tengo Te tengo Vale, inconsciente Genial Lo llevamos Lo iba a mover y lo iba a esconder aquí Pero, chicos, mejor lo hacemos así Y ya está Vamos, señor Emerick Venga, tenemos que salir de aquí Volando Y nunca mejor dicho En cuanto, cuanto antes salgamos mejor Vale Al final ha sido genial que Sin comerlo ni beberlo Nos ha coincidido No, cállate la boca Ah, los dos cabíamos en él No me jodas No sabía que cabíamos los dos en él Pensaba que solo cabía uno Pensaba que solo podía montar Snake Y nos serviría quizás Pues de avanzadilla Pero bueno, de todas formas Prefiero intentar no hacer mucho ruido E ir de forma sigilosa Y con tranquilidad Y de esta forma ir avanzando poco a poco Cuidado, cuidado Linternas Luces, luces, luces Todos para uno y uno para todos A ver, el de la puta lucecita ¿Por qué no se la mete por el trasero? Venga, vamos, vamos Tío, por favor, que no me vean Que no me vean Es que hay un foco Aquí hay un puto foco, tío Aquí hay un puto foco Es que me va a ver Quédate aquí, anda Quédate aquí, quédate aquí Se va, se va Ese se va, se va, se va Antes de que nos vea el otro Es que tenemos que ir hasta casa Dios, chaval Es que nos mandan a tomar por culo Para coger el helicóptero No había un sitio más lejos De verdad O sea, es que no había un sitio más lejos Vamos, vamos Que la cosa va bien Que la cosa va bien La cosa va bastante bien Para lo mancos que somos En el tema del... En el tema... Mierda, tío El helicóptero Lo han localizado Para lo mancos que somos Con el tema del sigilo La verdad que no se nos está dando mal Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Nos van a joder el helicóptero Venga, que se entretenga Que se entretenga Didi con ese Mientras intentamos avanzar Vamos, rápido, rápido, rápido Ahí, buen perro Buen perro Lo que me gustaría es que Didi Pudiese noquear Eso sería la leche, tío Que pudiese noquear a enemigos Y demás Vale Ese es el efecto que le ha hecho El dardo que le hemos disparado Venga, cogemos esto Y nos vamos Vamos a intentar avanzar Por el lado izquierdo esta vez Vamos, vamos, vamos Ni lado izquierdo ni leches Tenemos que ir por aquí Vamos Vamos, por favor Aterriza Perfecto, genial Estamos fuera, estamos fuera Estamos saliendo Apuntito de salir Por fin nos llevamos a Emerick Llevamos como Como tres vídeos Detrás de él Desde que nos Desde que nos interrumpió Entre comillas Quiet Cuando íbamos en su busca En busca del Doctor Emerick Hasta ahora Wow Joder, tío ¿Sahalanthropus? ¿Cómo? ¿Sahalanthropus? Imposible No puede ser activo Doctor Pues lo está ¿Sahalanthropus? ¿Esto es el real Sahalanthropus? ¿Sahalanthropus? Tú y tu amigo hu Medina Me dudo mostrando, tío Vaya bicho Vaya bicharraco No me dejes aquí. ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué coño me estás contando? ¿Me sal de ahí? Sí, claro, los cojones de Mahoma. ¿Que salga dónde? ¿Cómo? ¿Pero por dónde coño quieres que salga aquí? ¡Si me va a fulminar! No me... ¡Muero, muero, tío! Voy a morir. Voy a morir, tío, voy a morir. Voy a morir. ¿Qué te alejas de esa cosa de arriba? ¡Joder, escápate, claro! Escápate, dice, como si fuera fácil. ¿No te joroba? Si es que no se mueve ahí, el cabrón del bicho, tío. Vale, ahora tenemos que ir a esa zona. En cuanto esté aquí detrás salimos corriendo como nenas. El momento es... ¡Ahora! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Por la gloria de tu madre! Sí, sé que no estoy fuera de peligro, pero ¿qué puñetas quieres que haga aquí? Joder, escóndete, dice, claro. Como si fuera fácil. ¿Sabes? Como si fuera fácil. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué coña mierda son estas cosas? ¡Corre, corre, 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 tío! ¡Corre, corre, 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 corre! Yo no me escondo, tío. ¡Corro! ¡Corro! Voy a correr hasta que llegue el helicóptero y que nos saquen de aquí. ¡No me jodas! ¡Vamos, Didi! ¿Qué coño son estas putas mierdas? Sube sin perder tiempo. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Subir sin perder tiempo. Por favor, baja ya, tío. Menudo bicharraco el Metal Gear. Impresionante, de verdad. Menudo monstruo, tío. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Arriba, 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 arriba. Todo el mundo arriba. Todo el mundo arriba. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, chaval! ¡Hijo de perra, tío! ¡Aquí viene! ¡Use minigunas de chumperes! ¡Sí, sí! Es lo que estoy intentando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el puto bicho? Ahí. What the fuck? ¿Pero qué mierda son esas? ¡Guau, impresionante, tío! ¡Menuda bestialidad, tío! ¡Menuda bestialidad! ¡Guau, qué guapo, tío! ¡Muere, tío! ¡Muere! ¡Ha petado, tío! ¡Ha petado, ha petado! Objetivo con fletado. Pedazo de bicho. En términos de hominids, es un antropos. ¿Cómo se completaron sin mí? Mejor, sí, por favor. Vámonos a la base. Tela con esta misión, ¿eh? Tela. Mira lo que pinzas. Estos momentos son los momentos que hacen que el juego sea un Metal Gear Solid de verdad. El tema de que sea Sandbox descoloca un poco. Ya lo he dicho. Pero estos momentos, estos son los que te devuelven a la realidad de Kojima y sus Metal Gear Solid. Estos. Bueno, damos la misión por terminada. Dos tareas de seis. El tema de las tareas es que sinceramente digo... Me pongo tan nervioso. Me... 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 Me obcego tanto con la misión principal que paso de misiones secundarias. De nuevo los créditos al final. Cosa que me raya muchísimo. Tendría que haber alguna opción de quitarlos. Del principio no se puede porque transcurren a la vez que va pasando la animación. Así que bueno. No, no es posible. Pero los del final, tío. Es una rayada tener que quitarlos. Vivir todo como si fuese un capítulo independiente y aparte. Pero bueno. Es lo que hay. Así que no hay más. Los podemos saltar que no es poco. Habitación 101, piso 1, almacén C1. El tema de comando. Hace el otro. ¿Por qué me sospechas? ¿Qué hice? Estoy de tu lado. ¿Qué es lo que yo? Miller estaba en contact con Cypher 9 años atrás. Él trabaja con ellos. Él es el traidor, Snake. ¿Qué es eso? ¿Como es un truco? No. Un truco más truco. Oh, por favor. Por favor, mantéme aquí. Necesito proteger. ¿Inc tribunales? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú es el otro lado. ¿Por qué yo? Todos perdimos algo. ¿Qué? Excepto tú. ¡Ah, tío, qué dolor! ¿Qué? The truth serum isn't working. Either some procedure he had done boosted his metabolic enzymes or he's undergone special gene therapy. What's he saying? Lo mismo como seis horas atrás. No tenía idea que la inspección nuclear de nueve años atrás era una rusa. Cipher me obligó a hacer ese investigación después del ataque. ¿Crees que él tenía una mano en él? Sí. Pero no hay pruebas todavía. Escucha esto después. Necesitamos pruebas antes que podamos pasar el juicio. Cuidado con él. Y no le dices a nadie que está aquí. Nosotros nos vamos a seguir el investigación de ahí. Es para su propio bien. Los más viejos podrán querer la cabeza. Nosotros no podemos garantizar su seguridad si nos dejamos. Boss. Él mencionó algo interesante. La razón por la que se retiraron la operación en Afganistán, dijo que su financiación empezó a ir a Centro de África. Cipher está buscando un nuevo investigación en África. África? ¿Qué investigación? Emmerich no sabe los detalles, pero una cosa que dijo es que tiene sentido. La Sahelanthropos solo no es suficiente para causar un R.M.A. Él dice que lo que están haciendo en África es la parte perdida, una arma para sobrevivir a Metal Gear. Significa que no es solo un nuevo nuke. No cabe duda que tiene que ser algo más que un vici nuclear. Sin duda alguna. Vale, recompensas. Parte de emblema. La orden del ladra para D-Dog ya está disponible. Supongo que esa orden será para... Esto nos lo saltamos. Que esa orden será para distraer al enemigo y tal, haciendo ruido. Igual que lo de la muñeca que hace Snake, que por cierto no la hemos usado nunca. Siempre me pillan un poco lejos y tiro. Acabo de tirar un cargador para llamar su atención. Pero imagino que el ladrido del perro será para algo similar. Llamar la atención del enemigo y demás. Vale, vamos a dar una vueltita por aquí, por la base madre. Vale, entonces sabrá que irá a África. Es hora de pasar a la ofensiva. Al TCA. Para la siguiente misión. Nos damos una duchita primero, vamos a salir limpitos. A quitarnos esta sangre de encima. Perfecto. Y ahora vamos a... Vamos a hacer una cosita. Vamos a dar un vistazo al desarrollo. Armas e ítems. Y a ver si podemos crear alguna cosita nueva. Vamos a ver, metralleta, compacta. Vale, la verdad que es bastante decente. De 7,65 milímetros. El uso de munición de bajo calibre permitió crear un diseño realmente compacto. Es ideal para despejar espacios cerrados. Esta es la que llevamos equipada, si no me equivoco. Vale, vamos a ver si hay algo que realmente nos pueda ser. Escudo portátil, escudo personal antibalas. Equipo de defensa portátil que combina revestimiento metálico y tejido. La verdad es que de momento no. Lanzacohetes, oh my god. Oh my, oh my, oh my god. Un segundito. Metralleta antimotín. Fusil de asalto de cuerpo entero. Y este rifle de francotirador. Un fusil de francotirador. Vale, pedo y suministros, cancelar. Y esto por supuesto. Vale, perfecto. Pedo y suministros, cancelar. De momento no, lo vamos a dejar así tal cual. Vale. Señuelo, después de lanzarlo presiona el botón. Esto lo quiero, esto lo quiero, esto lo quiero. Después de lanzarlo, presiona el botón. Preparar el ETI, el botón de acción. Y para desplegar un globo distractor con forma de soldado. Vale. Por supuesto que sí. Señuelo ha sido desarrollado. Pedir suministros, cancelar. Ya lo pediremos en otro momento. Granada de bengalos usada para enviar señales de luz. No, granada de humo. El C4. C4 ya teníamos. Gastar, sí. No. Jaula de captura. Cigarro fantasma, todavía no hemos hecho uso de él. Prótesis de arma personalizada de Snake. Emite un choque eléctrico de 1 a 2 megavoltes que incapacita a los enemigos. La batería se carga con energía cinética generada por el momento natural del portador y se complementa con energía solar. Vale. Eh, no. Traje de sigilo. ¿Y esto? Traje especial de infiltración. Además de las suelas aislantes del sonido que eliminan el ruido de los pasos, este traje está hecho de un tejido de aramida muy resistente que ofrece una resistencia excepcional contra daños. En misiones de POA, este uniforme impide que el calor corporal sea detratado por enemigos con equipos de visión nocturna. Tío, esto... Esto puede venir bien. Eh, pedir, cancelar. Bueno, luego nos equiparemos con todo lo que... Lo que se tercie. Vale. La verdad que hemos conseguido cositas jugosas. Vamos a echar un vistazo. Eh... Un segundito. Miramos por aquí los equipamientos. Vale. Este es el que tenemos equipado. Vale. Y este es el que hemos... El que hemos adquirido. La verdad que... Que sí que hay cierta mejoría. Bueno, baja un poquito en velocidad. Y en ajuste automático de objetivo. Pero subimos en daño, en alcance efectivo y en agrupamiento. Pedir suministros. Ok. Sí, vamos a llevarlo y vamos a probarlo de paso. Vale. Vamos a apartarnos de medio para que no nos caiga la cabeza como aquella otra vez. Que nos dejó inconscientes totalmente. Nos dejó catacroquer en el suelo. Vale. Tío, como le caiga a esos en la cabeza es que... Por favor, venid aquí. Venid aquí. No. Dios, qué pena. No puedo llamarles. No puedo hacer nada. Que cae, que cae, que cae. Vale. Cogemos el nuevo fusil de francotirador. Vale. Y vamos a irnos de aquí. Porque lo que vamos a hacer es alguna misión principal. O sea, principal. Alguna misión secundaria. Vale. Vamos a llamar al helicóptero. Misiones. Un segundito, un segundito. Quiero antes echar un vistazo. Misiones, helicóptero, distra, misiones. Misiones secundarias. Despliegue de combate. Enviar personal a las misiones. Esto todavía da igual. Ah, mira. Ya tenemos gente aquí para... Vale. Voluntarios 4. Probabilidad de adquisición 90%. Digitalis púrpura. Plano de Heist. P3. Enviar al personal a la misión. Ok. Vale. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ir haciendo las misiones de momento en orden. A ver si... Aquí nada. No, hemos... Supongo que hemos enviado todo el personal, ¿no? Creo que sí. Así que bueno. Esa misión que la haremos. Esa misión es secundaria. Vamos a dar un vistazo. Uno. Ta, ta, ta. ¿Estas por qué nos quedan aquí estas? Igual es porque no hemos conseguido todo... Todas las... Lo diré. Todos los objetivos de la misión. Porque la 2, la 3, la 4 no están. La 1 y la 5 se quedan aquí. 6. Asegurar el plano de brazo aturdidor. En la hora de presiones es distinta. Trasládate a la ubicación. Vale. Perfecto. Entonces, bueno. Vamos a coger el helicóptero. Ahora sí que sí. Y... Nos vamos a ir. Eh... Aquí. Es donde está. Vale. Perfecto. Vale. Y vamos a realizar esa misión secundaria. Si nos da tiempo. Que creo que sí. No iremos con muchas barandajas. La verdad. Iremos un poquito a piñón. Vamos a trastear un poquito esta zona. ¿Podemos entrar aquí? No. No se puede. Aquí tampoco. Imagino. Vale. Han llegado a la zona de aterrizaje. Así que vámonos, Didi. Vamos con nuestro perrete. Y vamos a realizar esa misión. Vale. Subimos. Tenemos que trastear en la base madre. Mira como saludan nuestros compañeros. Porque, mira, ves. Hay cajitas. Hay cositas por ahí arriba. Entonces, la próxima vez que vengamos, daremos una vuelta. Bueno, quizás lo haga fuera de cámara. Más que nada, fuera de grabación. Más que nada, porque no se haga pesado. Vale. Entonces, seguramente, entre vídeo y vídeo, lo que haga es algunas misiones secundarias sin grabar. Fuera de grabación. Trastearé la base madre. Para ubicarme un poquito con los diferentes entornos que se han creado. Y las diferentes posibilidades que ofrece. Y, bueno, como digo, eso lo haré fuera de grabación. Para que no se hagan pesados los vídeos. La base de ustedes. Bueno, ya nos hemos enfrentado a él. Ya, le hemos visto. Ok. Ahí va. Ok, ok, ok. Vale. Vale. Skull Face va a su puta bola totalmente. Para controlar Cypher. Vale. Ha recibido el bono diario. Un segundito. Vamos a recoger el bono diario. Aquí en recompensas. Vale. 5.000. No es poco, ¿eh? La verdad que mola. Misiones y misiones secundarias. Vamos a hacer la misión número 6. Moverse a la ubicación de esta misión secundaria. Sí. Vale. Esa es la zona. Y vamos a ir aquí mismo. Mira, aquí mismo. Que tenemos un camino bastante directo. Existen versiones más desarrolladas de las armas que tiene equipados. ¿Te gusta equiparlos ahora? Sí. La verdad que sí. Seleccionar equipo. Hemos creado cositas y tal. Entonces. Vamos a ver si. Vale. Es que nos. Nos aumenta algunas cosas. De momento. Vamos con. Nos vamos a quedar con lo que llevamos. Porque es que es. Es que no quiero cambiarlo. Llevamos el lanzagranadas. Pero no. Encima la misión que llevamos. No creo que suponga. Un súper peligro. Vale. Esta es la que hemos equipado. Que sí que mejora la que teníamos. Armas secundarias. La pistola de daros tranquilizantes. Que esta de momento no la vamos a cambiar. Brazo biónico. Vale. Este es el brazo aturdidor. Que es una prótesis de arma aturdidora personalizada de Snake. Emite un choque eléctrico. Vale. Este. ¿Qué diferencia había con la otra? Bien. Tenemos el botón de llamada para dar un toque a atraer enemigos. Cuando está equipada con una secundaria presiona el botón CQC mientras corres para soltar un golpe a arrollador. Vale. Vamos a. Vamos a probar este. Vale. Vamos a probar este. Armas de apoyo. Cargador. Señuelo. Granada de mano. Pero podemos. Eh. Quilicua. Vale. Vamos a poner aquí el señuelo. Y no tenemos más. Lo demás ya está equipado. Vamos a intentar probar el señuelo en esta misión. Ítems. Nada. Todo lo que. Lo que tenemos que ir adquiriendo cositas y herramientas. Nada. Todo. Así que iniciar misión. Misión. Cuanto antes. Acabo de fijar. De fijar. Joder. Cómo estamos. Con la lengua hoy. Me acabo de fijar. De que el brazo anterior. Era rojo. Y este. El aturdidor. Es de color amarillo dorado. O la verdad que el juego. La verdad que. La historia es interesante. Te va. Te va arrastrando. Y te va enganchando. Pero. Tiene un problema. Y es que. Se llega a perder el hilo. Yo que enseguida. Desconecto. Claro. Con tanta misión. Mision secundaria. Y tanta misión de por medio. Las misiones son. Entre comillas. Largas. Depende de lo que tardes. Y la habilidad que. Y destreza que tengas. Ataques de apoyo a tus áreas. O sea. Podemos para elegir el área donde lanzar un ataque. Perfecto. El tema es. Bueno. Que muchas veces se te va un poquito el hilo de la historia. Vale. Perfecto. Solicitamos un ataque. Y evidentemente nos tenemos que retirar. Producto militar bruto. Producto militar bruto. Recuerda lo que es nuestro objetivo real. Perfecto. Ten cuidado de no ponernos en números rancos. Lo intentaremos. Vale. Armas recargadas. Equipamos. Eh. La pistola tranquilizante. Aquilizante. Y. Descendemos. Regresaremos a salvo. Lo intentaremos. Vuelve luego. Vale. Y. Ya están. Marcándonos cositas. Nuestro querido Didi. Wow. Vale. 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 Son. Lobos. Sí. Son lobos. Creo. Encontró planta medicinal. ¿Dónde está la planta, tío? Bueno. Vamos a ir a por los lobos. Vamos a intentar ir a por esos lobos. Vale. Perfecto. Vale. Y nos los vamos a llevar a la base. Los vamos a. Los vamos a abducir. Entre comillas. Recargamos. Y. Nos los llevamos. Venga. Uno. Y. Dos. Perfecto. Vale. Nos llevamos a los dos lobos. Nos llevamos a la base. En la que supuestamente. Había que. Un segundo. Porque me estoy yendo. ¿Dónde estoy yendo? Vale. Tenemos que ir hacia aquí. Y me estoy yendo. Hacia lo contrario. Nada. Vamos a ir hacia aquí. Vale. Vale. Aunque lo único. Quizás. Para no. No sé cuánto va a durar esa misión. Entonces lo que vamos a hacer es. Una vez superado el tema del doctor Emmerich. Tenerlo ya con nosotros en la base madre y demás. Lo que vamos a hacer es. Vamos a dejar este episodio. Este vídeo de Phantom Pain aquí. Para no alargarlo demasiado. Y seguimos con esa misión secundaria. Que acabamos de seleccionar en el siguiente vídeo. Gracias por estar al otro lado.